Hola caminantes, gracias a la página Club Potterhead me enteré que ya salió el trailer final de House of Gaunt, una película de fanáticos para fanáticos, que no está asociada ni a Warner ni a J.K. Rowling, por lo tanto todos los derechos están reservados. Esta película no oficial está dirigida por Joris Falcon Grimmauld y se une al anterior largometraje Voldemort Origins, el cual salió hace algunos años y ya analizamos en el canal. En esta ocasión nos contarán la historia de la familia Gaunt, los descendientes de Salazar Slytherin y Cadmus Peverell, y el largometraje lo podremos ver el 29 de mayo de 2021 en la plataforma de YouTube. También les recuerdo que si quieren apoyar al canal, les dejo mi página de Patreon ahí abajo, donde pueden donar a partir de 2 dólares, en verdad se los agradecería muchísimo. Ahora sí, comencemos con el video. Muy bien, ya estamos aquí chicos. De hecho, esto es una transmisión en vivo en Twitch. Para los que no me sigan, también allá abajo en la descripción está mi página de Twitch. Nos la pasamos muy chido acá por las noches. Y el día de hoy acá en el canal, lo que vamos a hacer es analizar el trailer. Para eso necesito mis lentes. Porque sí, soy ciego señores, soy bien pinche ciego. Vamos a ponerle play. ¿Cómo va a ser esto? En primera estamos en vivo, así que me voy a equivocar muchas veces o me voy a trabar. No es como un video normal acá de YouTube, ¿ok? Muchas gracias por estar acá, caminantes. Lo que vamos a hacer va a ser primero ver el video. Después regresamos y vamos parte por parte. ¿Qué les parece? Porque me llamó mucho la atención. Como les dije, lo vi en la página de Club Potterhead. Y como me gustó mucho Voldemort Origins, dije, ok, esto tiene calidad. Totalmente tiene calidad. Así que ahí vamos. Hagámoslo grande. Muy bien. Subamos un poco el volumen. Lo vamos a subir aquí. Y de hecho sí, a ver, tiempo. Tiempo, amiguitos. Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a subirle también el volumen acá. Ahora sí. Vamos a reaccionar. Miren, la puerta. La que se describía en el libro. La puerta de los Kaun. Ok, aurores. Eso lo tienen que dejar de hacer, por Dios, cuando chocan las varitas. Ok, él es el que va. Él tenía cara de ser Morphing Gaunt, estoy seguro. Él debe ser un Auron. Mero pegado, la mami de Voldy. Es el que está viviendo. Descendientes. Ven aquí. Ok. Es todo parte de los secretos. El secret. Fíjense en la mujer de la derecha, ¿la vieron? La de la serpiente en la espalda, aunque parecía serpiente. Creo que es Nagini. Donde todo empezó. Ella. Ella tiene que ser Nagini. La música. Cambiaron la nota final, pero era la música. La tradicional de Harry. Uh, la varita. Chulada de varitas. Mi varita favorita. El señor tenebroso. No, ¿cuándo van a poder contra Voldemort? Ok, la... Se ve que las batallas están muy chidas. Molan, tío. Ok. The House of Dawn. Dove Voldemort Origins. ¿Quién eres? Uh, 29 de mayo de 2021. Ese día lo vamos a ver acá. Muy bien. Vamos aquí a cancelarle. ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Ok, estuvo bueno el trailer. La verdad, la verdad estuvo muy bueno. No estuvo tan genial como el de Voldemort Origins. Porque yo me acuerdo que ahí me emocioné mucho. Pero pues es que también hablaban de Voldemort. Y a mí me gusta mucho el personaje. De hecho, a mí me gusta más el personaje de Voldemort que el de Grindelwald. Vale, pues. Al parecer se bugueó un poco. Pero no importa. Porque ahorita lo vamos a volver a ver de nuevo todito. El trailer es bueno. Pero las máscaras me hicieron recordar al trailer de... 50 sobras deliberadas. Ok. Voy a activar el chat para que también salgan sus... Su elocuencia, amigos. Su elocuencia. Vamos parte por parte. Vamos a... Vamos a ver. ¿Dónde están mis lentes? Aquí está. Muy bien. A ver. Muy bien. Comienza con la casa de los Gaunt. Esa es la puerta que describen en el libro. Donde Dumbledore llega y encuentra todo desecho. Y ahí encuentra el anillo Gaunt. Ya saben. Falla. Y por saber que es una reliquia de la muerte. Y le pasa esto de la mano. Entonces va con Severus para que lo ayude. Pues acá llega Dumbledore. Esta misma puerta es la que ve. Y también es la misma puerta que se describe cuando se supone que el auror va a visitar a Morfin. Y a Marvolo Gaunt. Por sus delitos. Que los quieren atrapar. Que al parecer es lo que nos va a contar el... El largometraje. Hay un guiño a la marca tenebrosa. La cual para ese entonces creo que todavía no existía. Muy bien. Acá los aurores que seguramente van a tra... Esto. Esto fue lo único que me molestó. Esto fue lo único que me molestó del tráiler. ¿Por qué? Eso se llama a priori incantatem. Y eso no es posible a menos de que las varitas sean gemelas. Así como pasó con Voldemort y con Harry. Y en las películas eso es muy muy usado. Que choquen tipo Kamehameha. Este... Big Bang. No. No, 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 no. Eso no es posible. Eso es algo muy muy raro. Ok. Acá vemos a los aurores. Y al parecer ya tienen... Hincados y vencidos seguramente a Marvolo y a Morfingown. ¿Quién es cuál? No tengo idea. Pero creo que el de la derecha. Este, el del cabello corto. Creo que es... Marvolo. Y el del cabello largo es Morfing. Porque después sale una escena donde Morfing creo que se ríe o se burla. Y para mí como que se me hace más Morfing. Porque Marvolo es mayor. Ese es el padre. A ver. Las máscaras. Estas son las máscaras de Mortífagos. Por ahí dijeron que se parecían las de 50 sombras. Y sí, creo que... Creo que a él les faltó un poco de producción. Pero no me quejo. No, no me quejo. Muy bien. ¿Aca qué tenemos? Se está investigando una grave violación contra las leyes del mundo. Ok. Ese es cuando... Morfing lo hace. Acá. Dice... ¿Saben quién soy? Sangre sucia. Ok. Él debe de ser Marvolo. Él debe de ser el abuelo de Voldemort. Digamos. Ahí está Mero Pegaunt. La mami de Voldemort. Y tiene en su cuello... El guardapelo de Salazar Slytherin. Ok. Dijo que era el jefe, ¿no? A ver, regresemos un poco. Soy el jefe del escuadrón de la policía mágica. Ok. Este tipo en el libro nos dice que va a tratar de atrapar a los Gaunt, pero ellos lo sacan. ¡Vámonos! Pero él va por refuerzos. Y es cuando seguramente llegan después dos aurores y pasa la batalla. Él. Él es Morfing Gaunt. Hasta todo burlón y la onda. De hecho, hasta me gustó bastante. Me gustó bastante el actor. Sí, se la creo completamente. Es Morfing Gaunt. Vean. ¡Vean esa maldita risa de soy un cabrón! No, es increíble. No sé, con eso ya me ganó. Es más, veámosla de nuevo. Ey. Sí. Me ganó. Muy bien. Acá están los aurores. Seguramente, bueno, en la anterior escena, llegando a la casa de los Gaunt. A las afueras de Little Hangleton. Sí, miren. Está en camino. Ahora, esta aurora que está volando en la escoba. O sea, creo que no se menciona en el libro. Corríganme si me estoy equivocando. Pero yo no recuerdo que haya aparecido. A lo mejor nada más es algo extra. Que sirve de dramatismo. Y está bien. Está bien, está bien. Esto solamente se basa, ¿vale? Acá ya empieza la batalla contra los aurores. Perfecto. Es importante que los acuéramos. Ok, acá creo que comienza a decir que son descendientes de Slytherin. Creo que eso no pasa en el libro porque realmente nadie lo sabía. Sí, sí, sí. Él es Morphine. Y él es Marvolo. Total. Vean esa maldita cara de malo. Le queda perfecto. Me encantó. Ok, creo que va a ser mi actor favorito. Bueno, no. También el de Voldemort se veía loco. Y la que yo pienso que es Nagini. A ver, veamos más. Este año. Ok, miren. Ahí tenemos el anillo Gaun. Así que este es Voldy. Ah. El de enfrente es Voldemort, obviamente. Acá es un mortífago a la izquierda. O no sé si sea su izquierda, pero bueno, es mi izquierda. Del lado derecho tenemos a Nagini. Estoy segurísimo. Antes de que le pase la maldición y se convierta completamente en una serpiente. Algo me dice. Es que vean. Tiene todo. Todo para que sea Nagini. Aparte también la actriz parece que tiene rasgos asiáticos. Muy bien. Todos son mortífagos. Pareciera que le estaba enseñando algo. ¿Será Hepzib Smith? Pero es que eso ya lo habíamos visto en Voldemort Origins. Vuelve al pasado. Ok. Dice. Le gusta mirar a este Tom Riddle, ¿verdad? Miren, acá es ya cuando le están acá. Este, diciendo a Merope que, pues. ¿Qué pasó? Somos sangre limpia. Sangre pura. ¿Qué haces viendo a ese sucio mago de Tom Riddle? Y pues ella ultra enamorada de Tom. Pobre Merope. Sufrió un montón. Muy bien. Acá tenemos a... Seguramente es Tom. El Tom Riddle original. El padre. Porque lo veía cuando pasaba en el bosque en su caballo. Y se supone que es muy apuesto. Y ese güey está guapo, ¿no? Así que tiene que ser él. Ella. Ella no tengo idea de quién sea. Porque... ¿Es Merope? Es que no me fijé. Es que Merope se veía toda desaliñada. Y ella no... No alcanzó a saber quién es. No sé. Bueno, sigamos. Donde todo empezó. Miren, hay otro choque. Eso no tiene que pasar ya. Ok. Ahí está. Vean. Rasgos asiáticos. Estoy seguro que es Nagini. Ahí me encantó el detalle. ¿Escucharon? Comienza con... La música empieza con las mismas tonalidades de la música original. Pero después mete un cambio para que el copyright... Bueno, para que no... Para que Warner y todos ellos no estén ahí. Ya saben. Como a nosotros en este canal que nos censuran y nos bajan todo. Y ahí tiene en la mano el guardapelo de Salazar Slytherin. Y tal vez la creación del Horrocrux. No lo sabemos. Y seguramente sus seguidores tampoco. Pero es posible por cómo se ve. Que tal vez es que hagan... O sugieran cómo se hace un Horrocrux. Es tarea interesante, ¿no? Y ahí está de nuevo Nagini. O quien yo pienso que es Nagini. Solo él puede vivir para siempre. Y la varita. Preciosa. Me encanta esa varita. Es mi varita favorita. Y acá comienza la acción. Voldemort. Contra Urores. Voldemort ganaría totalmente. Ese güey podía contra un montón de personas al mismo tiempo. Ey. ¿Quién es ella? ¿Vieron? A ver, le regresamos. Ahí. ¿Quién es ella? No es la misma actriz que estaba haciendo de Nagini. Debe de ser alguien más. ¿Quién creen que sea ella? Es que dependiendo del año también. Porque no sabemos cuándo ocurrió esto. Porque podría bien ser Bellatrix. Bellatrix Lestrange. De hecho, hasta tiene como que la onda de ser Bellatrix Lestrange. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Más escenas de batalla que son bastante buenas. De hecho, vean esto. Ok, se trabó. Le regresamos. ¡Bum! Sí, se ve muy bien. Aunque aquí Voldemort parece vampiros. Le parece un Edward Cullen. Pero aún así está muy bien. Me gusta, me gusta. A ver, sigamos. Y ya. Ok. The House of Gone. Hoy Voldemort ya tiene el guardapelo. 29 de mayo. Perfecto. Ok, chicos. Regresemos. A platicar un poco sobre esto. A ver, amigos. ¿Qué les parece? ¿Estuvo bueno, no? Estuvo bueno. Y a ustedes que están aquí en YouTube. Que van a ver esto después. Los voy a estar leyendo ahí en los comentarios. Porque va a estar interesante ver qué onda. Dicen, sí, debe ser Bellatrix, Ancho. Pero no se sabe si los poderes de Voldemort eran los mismos que los de después. Bueno, pero es que Voldemort ya era poderosísimo. Incluso cuando va en 1945. Que va a ver a Dumbledore para pedirle el trabajo. Sí fue en el 45. Sí, creo que fue en el 45 cuando va y le pide el trabajo de profesor. Ya era muy, muy poderoso. Ya se estaba haciendo de renombre. Ya le decían Voldemort. Ya no le decían Tom. Le dan pelea en ese tiempo. Pues puede ser. Voldemort en este tráiler es un papucho. Sí. Les digo, se parece a Edward Cullen. ¿Cómo se llama el actor que le hizo de Cedric Diggory? Robert Pattinson. Nuevo Batman. Toda la onda. Frankie dice buenísimo. Creo que sí, sí. De hecho, me gustó mucho. Me gustó bastante el tráiler. No sé ustedes, pero a mí me gustó mucho. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos acá? Va a ser un largometraje. Creo que va a estar interesante. Vamos a ver cómo llegan los aurores a la casa de la familia Gaunt. Vamos a ver a lo mejor cómo Merope convence de tomar la pócima de amor a Tom Riddle. No sé si veamos su nacimiento y todo esto. Es muy posible porque van a hablar más de la familia Gaunt. Seguramente esas escenas de pelea de Voldemort y los demás mortífagos en esa como tipo fiesta y después con los aurores. Yo creo que va a ser al final para simplemente cerrar o algo así. No creo que sea muy relevante. Creo que van a estar más con los Gaunt. De repente... No, eso ya lo había leído. ¿Cuántas películas de Voldemort habrá? ¿Será una trilogía? Ojalá la hagan oficial. No creo que la hagan oficial, sinceramente, pero... Pues no sé cuántas sean. A lo mejor hay información en Club Potterhead. Les digo que yo ahí vi la publicación y toda la onda. Lo digo porque para darles el crédito. No es justo. O sea, no es que yo sea el primero que dice las noticias de Harry Potter. O sea, no. No siempre estoy ahí viendo. Yo veo las noticias de Harry Potter en otros lugares. En páginas, Facebook, Twitter, no sé. Y ya digo, oh, genial. Ya las comparto con ustedes. No es que yo sea el primero en saber todo, ¿no? Dicen... No, oficial no creo. No, no creo que la hagan oficial. Warner es muy protector con sus cosas. No creo. Realmente no creo. Y bueno, pues creo que por ahora va a ser todo lo que hagamos. Creo que analizamos bastante bien el tráiler. O sea, tampoco es que haya mucho. Fue divertido, de hecho. Para los que no me sigan, les digo aquí en Twitch. Vénganse. Nos la pasamos bien. Está chido. ¿A poco no? Miren, ahí en el chat pueden leer. ¿A poco no nos la pasamos bien? Y nadie escribe, ¿no? Bueno. Creo que por ahora va a ser todo en este video. Lo hice muy, muy rápido. Porque, pues, dije... Creo que vamos a probar algo nuevo. Vamos a hacerlo más dinámico. Bueno, en el sentido de poder relacionarme más con ustedes. Que me vean tal como soy. Y no con la voz esa de... ¡El colegio Hogwarts de magia y hechicería! Que siempre uso en los videos, ¿no? Esta es mi verdadera voz. Así que, bueno. Amigos, gracias por estar acá en otro video. Creo que el siguiente video se los voy a spoilear. Acá tengo mi lista de ideas. Anotaditas. Y les voy a decir el próximo video de qué va a tratar. ¿Dónde está? Acá está. Lista de videos. Ok. ¿Por qué animales fantásticos no es tan bueno como Harry Potter? Voy a hacer un pequeño video sobre eso. Explicando, según yo, lo que pienso. ¿Por qué animales fantásticos no tiene el éxito que tiene Harry Potter? Y por qué sus historias tampoco son tan geniales como Harry Potter. Aunque las haya escrito J.K. Rowling. Bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno. Les prometo que va a estar bueno. Es el siguiente video después de este. Vamos a estar trabajando mañana en el guión. Y ahí les voy a estar avisando. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Espero también les haya gustado el trailer como a mí. El 29 de mayo vamos a streamear completo. Ver todo juntos en Twitch. Y después también mi análisis ya más profesional. No como hoy. Un buen análisis. Con video y toda la onda así chido. Para el canal de YouTube. Así que les mando un fuerte abrazo, amigos. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita. Suscribirse. Activar la campanita. Y compartirlo por todo el mundo mágico. Y Magal. También síganme en mis redes sociales, amigos. Que tengo Instagram, Twitter, Facebook. Ya los estoy usando más. Ahí nos vemos. También en mis canales secundarios. Narraciones ultraordinarias. Donde estoy subiendo Drácula. Y ya tenemos muchos cuentos de Paul Lovecraft. La Sirenita también por ahí. Alicia en el País de las Maravillas. Se la van a pasar bien si les gusta la literatura. Y mi canal secundario Chance to Play. Donde resubimos todo lo que hacemos acá en Twitch. Para allá. Así que nos vemos. ¿Vale? Les habló El Caminante. Un saludo especial para Sebastián Gómez. Un saludo también para Liz. Saludos a Diego Pajares. También a Josué Brenes. Otro saludo para Daniel Blanco. Saludos también para Liliana Contreras. Que siempre está aquí. Saludos para Nahum. Y también saludos para Jim Jiménez. De Costa Rica. Y por último saludos a Frankie. Que él sí. Siempre está aquí. Ahí está. Lo logramos. Hicimos el video en 50 minutos. Creo que me tardé mucho.